Bueno, me van a oír decir cosas incongruentes antes, ¿eh? No se desesperen. ¡Ay, sí! Tenía yo caminando plácidamente aquí por el centro de las hermosas ciudades de Querétaro y me encontró el caballero y me dice, me hace una entrevista, pues órale. ¿Y de qué quiere que platiquemos, joven? Del tema que usted quiera decir. ¡No me diga! ¿De todo? De todo. A ver, calentamiento global. ¿Qué opina usted del calentamiento? Pues el calentamiento global está ahorita en todo el mundo por la... por el... que ya la capa de suelo ya no está en el cielo. O sea, para ver mucho, para ver mucho. Se puede recumbrar mucho. Oiga, ¿y usted vive aquí en Querétaro? Querétaro. Oiga, y cuéntenos qué es lo más bonito de Querétaro. ¿Por qué está usted en Querétaro? Porque a mí me gusta la gente cuando viene de otro país. Francia, Rusia, China, Japón, Italia. Y luego me convirtió en los flores. ¡Ah, muy bien! Y dice, ¿sabes hablar en inglés? Digo, yes it is. Ok. Y oiga, y cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta al público visitar en Querétaro para que lo vayan anotando y se den una vuelta por acá? Pues a la gente lo que les gusta es el mirador de los arcos, los arcos. Aquí el centro donde está el tranvía para que les den a recordar hasta el Cerro de las Tampanas. Y pues hay muchos lugares. Está la Peña de Bernal, está la Cañada. Qué bueno suya, Peña, pues ya es este bien bonito pueblo mágico. Ajá. Oiga, a ver, en inglés invítelos a que vengan a Querétaro. Welcome to Mexico, Querétaro. It's pretty, 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 Querétaro. Gracias, ¿un nombre, caballero? Marcos. Marquito. Muchas gracias. Saludos por Ebevare. Gracias, mi amor.